ya llega ya llega el evento más esperado del año por fiestas patrias y como antesala al aniversario de la tierra de los asuantaris gran circuito automovilístico ciudad de asangaro organiza el automóvil club de asangaro participan los más experimentados pilotos de la región y la provincia de asangaro y para los nuevos corredores también habrá la categoría noveles fecha 30 de julio 30 de julio lugar pampas del fondo bellavista del glorioso in a 21 organiza el automóvil club de asangaro circuito automovilístico ciudad de asangaro auspicia municipalidad provincial de asangaro subgerencia de maquinarias crédito play isla brostería anillos automotriz los ángeles lubri centro laguna azul pollería la gran choza cable interoceánica restaurante pollería vanessa electrocar toretto full inyección electrónica sonido y luz roque y esta emisora gran circuito automovilístico ciudad de asangaro no falte